Isidro y Sofía llegaron casi al mismo tiempo a Madrid. En su primer encuentro no intercambiaron muchas palabras pero a medida que comenzaron a conocerse, la conexión entre ellos resultó innegable. Aunque Sofía estaba en una relación con Iván, el policía no pudo evitar que sus sentimientos por la bailarina se intensificaran. El miedo de Iván aumentó cuando descubrió que Isidro estaba investigando la muerte de Esther y presionó a Sofía para que lo apartara de su lado. Aunque la dueña del Kingis pensaba que su novio exageraba al decir que el policía estaba interesado en ella, sus dudas crecieron cuando encontró una foto suya en su cartera. La explicación de Isidro solo le causó más rechazo y le pidió que se alejara de ella. Como era de esperar, Isidro no estaba dispuesto a abandonar la investigación sobre el asesinato de Esther, especialmente después de las sospechas de la implicación del bailarín. A pesar de los desplantes de Sofía, él no cedía en su empeño. Sin embargo, todo cambió cuando Iván lo dejó inconsciente al darle un golpe en la cabeza para luego huir del país, y la mujer, con el corazón partido, finalmente abrió los ojos. Poco a poco, Isidro se estaba haciendo un lugar en los pensamientos de Sofía, aunque la sombra de Iván aún estaba presente. Justo cuando empezaban a estar más unidos, apareció Valeria, el antiguo amor de Isidro. Tras una conversación, ambos se dieron cuenta de que seguían enamorados y decidieron darse una segunda oportunidad. Sin embargo, Valeria no era ajena a la conexión entre ambos. Con astucia, le hizo ver al hombre sus sentimientos por la dueña del quinguis, lo que puso fin a la relación entre ellos. La presencia de Valeria también hizo despertar a Sofía, quien se dio cuenta del amor que sentía por Isidro y no pudo evitar confesar sus sentimientos. Cuando él confirmó su ruptura con Valeria, ambos, llenos de alegría, se fundieron en un apasionado beso. Los problemas en la pareja surgieron cuando Alicia se convirtió en socia de Sofía. Los miedos de Isidro se despertaron, llegando a pensar que la bailarina podría estar con él solo debido a la investigación. El temor a ser descubiertos les jugaba en contra. Sofía consideró que la solución para disfrutar plenamente de su relación con Isidro era comenzar a vivir juntos, pero cambió de opinión rápidamente cuando Alicia la visitó en su piso, provocando que el hombre pasara de la ilusión a la decepción en una semana. Otra crisis en la pareja surgió con el descubrimiento del asesino de Esther, Felipe Soria. Sin embargo, Sofía estaba convencida que Crespo estaba implicado en la muerte de la joven, además de buscar justicia por haber violado a su amiga Ángel. Tras meses muy duros de vaivenes emocionales, él se dio cuenta de la importancia que tenía para Sofía hacer justicia y no dejó de investigar hasta que, finalmente, gracias a la colaboración de Alicia, Crespo fue detenido. Sofía se encontró ante una gran oportunidad laboral, ser bailarina en el espectáculo de Rafaela Carrá en Italia. Esta oferta le ofrecía la posibilidad de dejar atrás Madrid, la ciudad que le había causado tanto dolor. Sin embargo, la ataba fuertemente a la ciudad el gran amor de su vida. Isidro, por su parte, no estaba dispuesto a permitir que renunciara a su sueño y ambos se embarcaron juntos en esta nueva aventura, más enamorados que nunca, dispuestos a comenzar una nueva vida en Italia. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.